ANGELITO COLOMBIANO Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevo mi querer Triste recuerdo solamente quedo Y un grito en aumento se oye en mi corazón Órete Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevas de vos horas en su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores de mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la ausencia de mi amor Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Desde Iznapalapa, México ANGELITO COLOMBIANO Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevo mi querer Triste recuerdo solamente quedo Y un grito en aumento se oye en mi corazón Órete Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevas de vos horas en su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores de mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la ausencia de mi amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo